Pero antes de empezar, pues les agradecemos la invitación también en Júvens, a su directora Cristina Mar y a Gaby Gutiérrez, que hemos estado en contacto. También quiero mandar un saludo inicial, que luego se me puede pasar, a todos mis compañeros de las diferentes delegaciones en el país y a nuestra directora Marisol Madero. Y bueno, este tema de adicciones que parecen inofensivas, pues se pensará que solamente cuando hablamos de droga hablamos de sustancias tóxicas y otro, pero pues hay diversos tipos de adicciones. ¿Cómo ves, Felipe? La verdad yo creo que como joven, creo que estamos muy al tantos de, estamos muy al rojo vivo de estar viviendo alrededor de muchas adicciones, tanto como las más obvias que pueden ser alcohol o drogas en general. Incluso otras más ambiguas que parecerían sanas, como hacer ejercicio en adicción, en exceso. Eso también es una adicción. Y si te prueba tanto de tu vivienda normal, de tu sociedad y de tu gente, se vuelve una adicción que obviamente se tiene que controlar. Sí, así es. ¿Nos puedes poner la presentación, Ricardo, por favor? Ok, gracias. Bueno, la siguiente. Y bueno, pues vamos entrando aquí con, perdón, con el tema. Y bueno, como decíamos, cuando se habla de adicciones, se habla de drogodependientes. Pero la dependencia de sustancias tóxicas afecta a todos los estratos sociales. Aquí no entra tanto la cuestión económica, pero sí la social es la que se ve bastante afectada. Y como vemos aquí, en la antigüedad, pues sí se consumían. Sabemos que a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra historia, ya se consumían las drogas. Pero ¿en qué se utilizaba? En las ceremonias, en los rituales o en los motivos religiosos. Como decimos, socialmente era muy diferente al actual. Había una intención y sobre todo este tipo de rituales para que lloviera, para que tuviéramos buena suerte. Las drogas, como vemos, cada vez son más potentes. Cada vez hay más adictos, muy menos. Y destruyen todo a quienes hacen de su consumo un hábito nocivo. La siguiente, por favor. Ay, que cada vez entre más va pasando la evolución humana y de las cosas, obviamente van llegando nuevas adicciones, tanto como las de la tecnología, ¿no? Que hace 20 años no se podía decir que existiera una adicción al celular, ¿no? Sí, así es. Y antes era así como, bueno, en mis tiempos, ya tengo mis añitos, pero en mis tiempos era así como la persona que consumía, por ejemplo, cannabis, era una sola persona y era como el de la cuadra. Pero esa persona que consumía cannabis en la cuadra, en la colonia, era una persona funcional, no delinquía, trabajaba y no es que lo estemos defendiendo, pero era muy diferente el uso, el abuso que se daba a las sustancias. El robo dependiente era muy distinto al de hoy. Hoy están involucrados, pues, diversos factores. Claro. Y, pues, ¿qué provoca? Pues, ausentismo escolar y laboral, accidentes, intoxicación en horas de trabajo. O sea, hay personas que consumen dentro de los trabajos y también por estos robo dependientes, pues, también faltan, cometen delitos violentos y robos. Claro, afectar de manera más fuerte, ¿no? Sí, y algo también que puede pasar, que eso es lo peligroso también, que se da el abuso sexual o la violación, porque recordemos que la persona, una vez drogada, pues, no es consciente de lo que hace. Sí, totalmente. Hay un efecto en cadena que desemboca muchas cosas negativas en un solo día, ¿no? De estar con esta adicción, con esta sustancia. Así es. Como dice aquí, el grupo etario más afectado, pues, ¿quiénes son? Los adolescentes. Y cada vez, pues, son más jóvenes, más jóvenes. En la práctica, la persona más joven que ha atendido empezó a los cinco años de edad. Estamos hablando que ya es un adulto más de 50 años. Entonces, empezó muy chico y a veces empiezan por que el pegamento, que el resistol, cosas que parecieran inofensivas y que todos los niños en la escuela pueden llevar. No los quiero poner paranómicos tampoco, ¿eh? Este, pero bueno, el sexo masculino es el que de mayor riesgo. Eso no exenta que también hay muchas mujeres que lo utilizan, pero culturalmente la mujer es más señalada, si sabemos esa parte. Pero el sexo masculino es el que más, de mayor riesgo. Bueno, después están las sustancias ilegales. Lo que se consume es la nicotina y el alcohol. Que también, recordemos que el cigarro y el alcohol es socialmente, digamos, aceptable. Claro, y no, y de fácil acceso. Ándale, y de fácil acceso, exactamente. La siguiente, por favor. Y bueno, sentir placer cuando realizamos conductas que son críticas por nuestra existencia, pues como es el beber, el comer, la relación sexual, nos motiva a repetirlas porque nos provoca un sentimiento de placer. Pero esto tiene, afecta a nuestro cerebro. Disponemos de un sistema cerebral que nos permite experimentarlo. El sistema de motivación y recompensa. Y son las neuronas dopaminérgicas las que nos provoca ese sentimiento de bienestar, de placer. Nos motiva, entonces lo queremos estar repitiendo. Y esa es una de las fuentes que provoca esta sensación de bienestar total. Claro, es cuando el cerebro confunde que esto es, obviamente, provoca dopamina, por lo tanto felicidad, pero no por lo, pero no, por esta razón sea bien aceptado, te haga bien en tu cuerpo, ¿no? Mucha gente cree que, que pues ya, con esto te vas a hacer feliz y está bien y no te hace daño, pero no lo quieren ver. La comida te da, te libera dopamina y es necesario que tu cuerpo lo interprete como felicidad porque es necesario para tu cuerpo, pero también, pues el cuerpo se puede engañar solo y creer que las drogas, pues también son buenas para ti, pero no lo son para nada. Ojo, ojo con eso. Ojo con eso y, y como lo, nos damos cuenta, este, por ejemplo, agarras un, el pedacito de chocolate, a lo mejor tienes mucha hambre o no sé, como ese pedacito de chocolate y como en automático, ay, dices que rico, está muy bueno, en fin, pero es una falsa sensación de, de bienestar, ¿no? Entonces yo puedo decir, cada que como chocolate soy feliz, no es verdad, en ese momento lo necesitaba. Sí, eres feliz más, no, te está haciendo bien. Así es. La siguiente, Ricardo, por favor. Como vemos, el elemento esencial de todos los adictos es la falta de control. Como comentamos al principio, la conducta es placentera, pero después afecta y domina nuestra vida. Ni cuenta nos da. Los hábitos de conducta que pueden parecer inofensivos en determinadas circunstancias pueden convertirse en adictivos y es cuando ya interfiere en nuestra vida cotidiana, es cuando ya nos está provocando problemas, perder el control de una conducta placentera y sobresale sobre las actividades de la vida. Se convierte en un adicto conductual. Entonces aquí hay una pérdida de control. ¿Qué ejemplos, Claudia, puede haber relacionado con eso? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando ya está interfiriendo en nuestra vida cotidiana? Sí, los hábitos se nos forman desde la infancia y los padres son los responsables de nuestros hábitos. Muchos los conservamos a lo largo de la vida, pero cuando ya nos afecta es, no sé, digamos que yo fumo mucho. Realmente no fumo, lo pongo como ejemplo. Si yo fumo mucho y bueno, hay gente que dice, ay, pues yo fumo un cigarro de vez en cuando. Y después dice, de vez en cuando, a lo largo del tiempo, después resulta de que me pongo nerviosa porque, no sé, voy a tener un examen. Y entonces me acuerdo que me hace sentir bien el cigarro, entonces voy por uno y digo, entonces lo fumo cuando voy a tener un examen. Pero después resulta que tengo un problema familiar o tengo un problema laboral y entonces me fumo un cigarro y me fumo un cigarro. Y yo relaciono que si fumo cigarros, mi problema se va a resolver, siendo que no tiene nada que ver el cigarro, pero yo lo puedo relacionar. Y entonces ya empieza a interferir en mi vida. Y entonces ya digo, ah, voy a tener una plática por internet. ¿Sabes qué? Necesito mis cigarros. O sea, todavía ni siquiera empiezo la plática y yo ya estoy pidiendo mis cigarros. Entonces ya después hago un hábito, una costumbre de tener mi caja de cigarros, que después se convierte en dos cajas de cigarros, y todo el tiempo lo utilizo. Ahí fui perdiendo el control, una confusión que yo hice. Entonces voy perdiendo el control y ya lo utilizo indiscriminadamente. Y después me doy cuenta que voy a una reunión y nadie fuma. Y entonces me empiezo a sentir de mal humor. ¿Cómo que nadie fuma? Yo necesito un cigarro. Y entonces me aparto y hasta me salgo al patio o me voy a otra parte porque prefiero, no me importa pedirme una buena plática si yo tengo que satisfacer ya mi necesidad de estar fumando. Entonces ya es fuera de control. Y cuando ya me dice, cuando ya digo según que lo puedo dejar cuando yo quiera, pues no es verdad. Empiezo a mentirme a mí misma y me doy cuenta que ya es una necesidad, que ya afecta mi vida, que ya en el trabajo tengo que estar fumando, que ya en la casa estoy fumando. Y sobre todo cuando los demás me lo empiezan a hacer ver, me empiezan a decir, oye, esto antes no fumaba, oye, esto fumando mucho. Y yo, no, no, no es cierto, yo no fumo, yo lo dejo. Es ocasional. Ahí es un ejemplo que puedo poner como de esta pérdida de control cuando es una adicción. Y se mezclan también, ¿no? Por ejemplo, el tomar cerveza con el cigarro, ¿no? Ah, sí. Siempre va como la comorbilidad, ay, perdón, va acompañado con otro. Igual puedo aprovechar a lo mejor el comer con el beber o una buena plática con el cigarro. Entonces, es muy raro que se dé solo. Y entonces digo, bueno, estoy tomando alcohol y entonces veo que alguien tiene un cigarro, entonces ya los mezclo. Y esa mezcla a la larga, pues sí me viene dañando mis neuronas, el cerebro, los pulmones, todo me empieza a dañar. Pero sí, es muy raro. Siempre hay una comorbilidad. Ay, otra vez me trabé. ¿Qué mal me veo? Comorbilidad. Comorbilidad. Perdón, ya. Además de que obviamente daña el cerebro y obviamente la vida, también te vuelves inmune a fármacos, ¿no? Ahorita vamos a ver esa parte, cómo vamos a hacer una tolerancia. Exactamente. Y aquí tenemos algunos de los trastornos adictivos. Pues aclaramos que no nada más son esos, hay muchos. Y aquí entra pues como las apuestas, nudopatía o juego patológico. Uy, ese está fuerte. Sí, la adicción al internet que ahorita, híjole, y las nuevas tecnologías, creo que ya entre más jóvenes, vemos que hay más adicción. Y pues las compras compulsivas, que también se han dado las compras inclusive, puede ser por, ojo aquí, estamos hablando ya cuando es una adicción, cuando ya no sobrepasa. Cuando ya, por ejemplo, hay personas que se dedican a las ventas, pero es un negocio. O sea, no andan comprando porque se me ocurrió. O sea, tienen un motivo y es un negocio. Los que trabajan, por ejemplo, en internet, que su trabajo es muy diferente porque a eso se dedican. Sin embargo, lo compensan porque conviven con su familia, tienen otras actividades. Todo está bajo control, ¿no? Así es, no afecta su vida. Son personas que son funcionales, pero que no les provoca un problema, que no tienen conflictos con su familia, que no han llegado a ese, por ejemplo, que me levantara a medianoche y quisiera irme a un casino. Claro, igual hay gente que se dedica a las apuestas como oficio. ¿Se podría llegar a tomar como ludópata o encaminado a la ludopatía? ¿Siempre y cuando, como digo, no le afecte en su vida personal que sepa separar? Un ejemplo, yéndome a los extremos, que se escucha que digamos que las personas que trabajan en esta cuestión, que se dedican a vender las drogas, se les pide que no consuman la droga porque no les conviene a quien las vende. Entonces, en este caso, en los juegos de apuestas, no es lo mismo que vaya una persona de vez en cuando a jugar o que compre un cachito. ¿Cuántos de nosotros no ha apoyado a otras personas que andan rifando algo por, no sé, está alguien enfermo o para sus estudios? Y eso ya es diferente. Estamos entrando a una rifa. O entra en esta competencia porque es la Serie Mundial de Béisbol. O sea, eso es ocasional. Pero ya en el momento en que empiezas a tener problemas con tu propia familia porque la dejas a tu familia, faltas al trabajo por estos motivos. Por ejemplo, ahorita que está lo de la pandemia, que alguien se la quiera, quiera estar mucho tiempo en el casino, o sea, a riesgo de su salud. O sea, bueno, ahí ya estamos hablando. Hay cierto tipo de incongruencias, ¿no? Dentro de esta satisfacción que tienen, hay incongruencias como, ajá, peligrar la vida, ¿no? Deja a un lado a la familia, sea nuclear o no nuclear, los amigos. Y por ejemplo, en el caso de los que está pasando esto, tomando como ejemplo la pandemia, pues anteriormente se les pedía a los padres y que tuvieran control sobre el uso de internet de sus hijos. Entonces hoy es problema porque tienen que tenerlo, tienen que usarlo. O sea, ya no es te doy permiso, es tienes que utilizarlo. Entonces, si ese niño o ese adolescente ya presentaba ciertos problemas o ciertas tendencias a tener algún tipo de adicción, después resulta que, no sé, se acabó la clase, ya no tengo que buscar tareas. Y entonces, ah, es que quiero escuchar música. Y es que quiero, y es que quiero, y es que quiero. Pero, pero después nos damos cuenta de que ese niño, ese adolescente se duerme con el teléfono en la cama o se anda paseando por toda la casa con él, que igual nos puede estar pasando, ¿eh? Entonces, mucho ojo con eso porque una cosa que ya muchas personas lo hacen, no sé, se van al baño con el teléfono, se ponen todos nerviosos cuando no lo tienen a la mano o necesito checar mi correo. Hay gente que checa el correo de vez en cuando, pero estarlos checando es como un pretexto para entrar yo al internet. Inclusive, ¿sí, Didi? Ah, no, disculpa, iba a tomar por otro tema, pero sí, termina, disculpa. Claudia, el tema del trabajo, lo que le llaman el workaholic, el obsesionado con el trabajo y que también puede considerarse una adicción. Sí, y por ejemplo, bueno, mayormente podría, en mi experiencia, que son mayormente los hombres porque sí es cierto que tienen que trabajar porque están construidas una casa, porque sus hijos están en la escuela, universidad, pero resulta que después salen de la escuela, o sea, terminaron la escuela, terminaron la casa, compraron el carro, lo que tenían que hacer, pero la persona sigue y sigue y sigue y entonces se atraviesa sábado y se atraviesa domingo y la persona busca estar en el trabajo, busca estar en el trabajo. Entonces ya es un problema porque hay un resquebrajo allí con la familia y después la familia se la pasas trabajando y la otra persona busca como es que tengo que hacer tal cosa. O sea, no es tanto eso. Se hacen adictos al trabajo y no se dan cuenta que hay una problemática. Obviamente hay una cuestión emocional, pero sí estamos hablando ahí de que ya es un problema porque ya no es por necesidad de satisfacer algo, algún producto o algo que tenía, algo material, sino ya lo hace por sentirse bien, útil a lo mejor para alguien. Entonces los motivos de las diferentes adicciones son distintos, o sea, vienen de distintas formas. Así es, es muy personal, ¿eh? Alguien puede tener, por ejemplo, aquí con los ejemplos que tenemos, la adicción al internet, pero hay que tomar en cuenta la edad, el contexto de donde viene, la familia, es siempre cada caso es individual, aunque se vea muy general aquí, pero es muy individual, pero es para darnos una idea. Como ocupa una llave específica, el candadito, ¿no? O sea, cada caso es único. Sí, cada caso es. Sí, porque puede ser por un trauma, puede ser por herencia, patologías, sí, siempre hay un origen distinto, ¿no? Sí, y también. Y desemboca, o a veces no desemboca. Sí, y muchas de las veces también hay que tomar en cuenta, no siempre, pero hay que tomar en cuenta si hay factores heredofamiliares, si hay antecedentes de adicciones en la familia. Y a lo mejor la persona dice, no, yo no soy adicto a las drogas, pero a lo mejor soy adicto a otra cosa, pero yo lo relaciono diferente, pues yo no soy adicto. Pero sí, sí es importante a veces revisar si en la familia, pues hay alguien, y si no, a veces no significa que no pueda haber, pero ya es como, es más controlado, pues ya los hábitos. Pero sí, siempre, generalmente, al menos en mi práctica sí me ha tocado que siempre hay alguien en la familia que ya pasó por ese problema, pero casi siempre, por ejemplo, ahora con lo de las tecnologías, es como muy común, es como, es aceptable, sociales, no hay problema, ahora es entre el teléfono más bonito, la computadora más nueva, y podemos ir a una tienda donde vendan toda esta tecnología, y pues cada vez vemos cosas y queremos el mejor y el mejor y, y bueno, obviamente el vendedor, pues lo que va a hacer es vender, porque es un negocio. Una, sí. Una adicción por herencia, tal vez tú dices, ¿no? En mi familia sí hubo adicciones alguna vez en algún familiar y yo no tengo nada, pero esto se puede transformar en otro tipo de adicción, como por ejemplo, siempre tener la casa limpia, o todo muy arreglado, y se transforma en un tipo de TOC, trastorno de obsesivo compulsivo, ¿se puede transformar en otra cosa? A veces la convivencia, a veces quien convive con un adicto desarrolla estas, estas conductas, pero no siempre, o sea, cuando, no quiero generalizar, pero cuando, cuando no hay en la familia, no significa que no voy a, es como, te tengo que poner en el contexto, y a lo mejor en ese momento tú estás pasando por una problemática, o sea, se juntan varios factores para que pueda ser un detonante, y en ocasiones, si ya tenemos antecedentes en la familia, a veces con un solo, una sola situación, puede ser que con eso caiga, no necesito varias, con una. Qué delicada. O sea, sí, así es. La siguiente. Bueno, aquí, aquí mostramos algunos de los, son síntomas, intensos deseos o necesidad imparable de concretar la actividad, la se entera. Entonces, poniendo el ejemplo de los teléfonos, ¿cuántos niños no vemos que si no se les da el teléfono? ¿Cómo se pone? Hace poco vi una noticia de una chica que se perdió el control en un avión, ¿no? No sé si vieron ese video, que le quitó el celular la mamá y la chica como de unos 13 años, hizo un drama tan grande que los tuvieron que bajar del avión. Sí, ese es un, ese es un buen ejemplo, y, pero también no sé cómo estaría ahí todo, todo el contexto, a lo mejor la chica buscó como cualquier cosa para estallar, pero también puede ser eso que ya no les, o sea, ya pierdes la pena, como el caso que me dices de la muchachita, o sea, ya pierdes la pena, ya no te importa, no piensas que hay más gente, pasas sobre los demás. Entonces, tú lo que quieres es satisfacer tu deseo. En el caso de ella, que pues quería hablar por tener, no tanto ni siquiera hablar por teléfono, era como quiero tener ese teléfono en mi mano. Sí. Y también un poco agoyista. Cuando yo quiera usarlo, lo uso, ¿no? Sí. ¿Iban a comentar algo? Sí, Felipe, como en las reuniones familiares, ahora son un poco, no sé, no sé si la palabra correcta es como más triste, las reuniones, cuando están todos, reunida toda la familia en la mesa, pero todos con el teléfono, ¿no? Con el celular así viendo para abajo. Sí, es. Y no se voltean a verle en las caras, ¿no? Mira, a mí me pasa también en casa, de repente estamos, o que cuando llegamos a visitas con distancia con la familia, así, ¿no? Todos pegados en el celular. Y pasándonos noticias o comunicándonos a través del celular al otro lado de la mesa. Sí, y si recuerdan, bueno, a ustedes también les debe haber pasado, que anteriormente, antes de que estuviera el boom esto de los teléfonos, antes había como, cuando había reuniones, estaba el cuarto como el de los videojuegos, y ahí se reunían todos los primos y la chamacada, ¿no? Sí. Y luego los niños jugando en el patio, pero eran pares, pues eran de la edad. Pero eso de alguna manera sí fomentaba la reunión con gente de tu edad, y ya los adultos acá de este lado, y en fin, ¿no? Pero sí se daba la convivencia, y en el momento que decían, venganse todos, todos iban. Ya, o sea, se salían de ese, de la televisión o lo que fuera. Pero hoy en día, cada quien tiene un teléfono, y entonces ya ni siquiera comentan. Les voy a platicar así rapidito una anécdota que fue ya hace, no sé, cinco años, no más, como siete años. Pero recuerdo que fui a una reunión, a una reunión era, estaban tocando guitarra, etcétera, y entonces a esa reunión asistió una persona que no conocíamos, se unió al grupo, pero desde que llegó estaba en el teléfono, así en el teléfono, entrado, entrado, y hablaba por teléfono, y con mensajes. Y algo que nos dio risa al grupito que íbamos, que publica él, la fiesta fue de lo más divertido, y yo así como, y todos así como de, oye, si ni siquiera convivió con nosotros que estábamos ahí en la fiesta, pero el público que estaba muy divertido. Como los introvertidos, ¿no? Que se ven muy serios de afuera, pero por dentro es... Están riendo, ¿no? Ajá, pero nunca cruzó palabra con nosotros. Este chico estaba presente en cuerpo, pero en mente estaba en el celular todo el tiempo. Así es. Entonces, eso pasa, los teléfonos, la tecnología es muy buena, yo no dudo, miren cómo estamos ahorita, pero depende del uso que se le dé. Exactamente. Y una pérdida progresiva del control de la misma, hasta llegar, ¿a qué? Al descontrol, como el ejemplo que pone Ricardo, ¿no? Esto del descontrol me hace recordar en la gente que igual, y en memes, y en Facebook, la gente publicaba que comenzó a comer más en esa pandemia, en la cuarentena. Se puede llegar a ser una adicción también, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo quieres sustituir por ir al refrigerador. Pero también aquí, como decíamos, hay una carencia, entonces la quiero suplir con otra cosa. Y por eso es importante la actividad física, que, bueno, veo que a veces no se promueve mucho, pero por eso era importante. Es cierto que la actividad física, haces ejercicio y te da hambre. Claro. Entonces, ¿por qué no? Van con la ropa de gimnasio a los tacos, ¿no? Ándale. En coherencia, ¿no? Y aquí, pues, las actividades cotidianas se ven afectadas a familiares, académicas, laborales, o de tiempo libre. Aquí también no todo puede ser precisamente por una adicción, ¿no? Pero, pues, hay que ver los factores por los que está pasando la familia. Pero siempre hay un cambio de conducta. Eso es lo que nos lleva a ver que algo está pasando. Claro, el contexto es importante. Sí, así es. Suelen ser advertidas por personas allegadas que se lo comunican al adicto. Y a pesar de ello, no detiene su actividad y se pone a la defensiva. Diga, no, no es cierto, no es cierto. Luego, luego se enojan, se ponen así. Claro. Descuido o abandono de intereses o relaciones previas, irritabilidad, ansiedad, desajuste emocional, alteraciones del sueño, trastornos alimenticios, de lo que estamos hablando, aislamiento, y empezamos a mentir, entre otras cosas. Dicen, no, nada más estaba revisando, no sé, tal correo. Y no, lo que pasa es que está entretenida la persona ahí viendo los videos. Pero la cosa es tener, ni siquiera el teléfono está en la mesa. El teléfono lo tengo que tener, o la computadora, lo que sea, lo tengo que tener en la mano, sentir el control para no perderlo. O sea, está muy amigo. Pero en el caso, por ejemplo, de cuando me ha tocado trabajar con niños o adolescentes, con ellos se trabaja más rápido. Por ejemplo, en esta cuestión de la tecnología, que empiezan con dolores de cabeza, molestias estomacales, alteraciones del sueño. Casi siempre cuando ya se les trabaja, se trabaja con ello y lo dejan el teléfono por decir. En unas semanas se empieza a ver resultados positivos. Se adaptan más rápido los chicos. Sí, son más adaptables porque todavía dependen de las reglas del adulto, de alguna forma. Todo este listado que mencionas, Claudia, en el tiempo ahorita que estamos viviendo con lo del COVID y el encierro y las cuarentenas, pues sí afecta, bueno, produce alteraciones de sueño, ansiedad y desajustes emocionales, ¿no? Pero puede llegar también algún tipo de adicción de a lo mejor querer cuidarse en extremo o algún problema de ese tipo. ¿Cómo hacer todo lo contrario o querer cuidarse? Sí, como obsesionarse al querer protegerse. ¿A la limpieza? A la limpieza. Ah, sí. Es lo que mencionaba. Muchos problemas se dan en mercados, ¿no? En las filas del banco. Que están fumigando así de... Sí, o quedarse para allá, señor. Y no, que no muevesse para allá y hasta le tosen enfrente. No sería más que nada una fobia eso, lejos de ser una elección. No se convertirían más que nada porque el punto de infección sería una fobia a la enfermedad, no al querer estar se limpiando. Aquí más bien lo veríamos hasta que pase esto. Todavía no podemos hablar de fobia. Los efectos los vamos a ver después. Pero, de entrada, pues hay una tipo de psicosis colectiva por la desinformación que hay. O sea, realmente sí se informa. No quiero meterme en problemas. Se informa, pero a veces la información que nos da está muy ambigua. O a veces decidimos no informarnos adecuadamente. O interpretarla como que nos ocurre, ¿no? Así es, porque como no tenemos una información clara y concisa, pero como se mencionaba, puede ser un trastorno obsesivo compulsivo. Pero todo esto, en cuanto a lo de la pandemia, los resultados se van a ver después. Pero algo que sí se está viendo es, aumenta pues el maltrato que ya había, el abuso sexual, o sea, otro tipo de situaciones que ya estaban y el encierro las está exacerbando. Así es. Entonces eso, que ese es otro tema. Pero sí, para otra plática. Sí, así es. La siguiente. Bueno, aquí como lo vemos, la dependencia se encuentra con los excesos por pérdida, perdón, de control. Y aquí vemos la diferencia entre lo que es la abstinencia y la tolerancia. Lo que estábamos comentando en un inicio, la abstinencia, pues puede producir ansiedad, depresión, enojo, trastornos del sueño. Puede provocar eso, la carencia de algo, la abstinencia, el no, lo necesito. Inclusive podemos ver que la gente se pone temblorosa, se altera, se pone de pies, se puede golpear, inclusive llegar a grados extremos. Que también grados extremos de enojo, como he visto también en un video de un adolescente, creo que era de Estados Unidos. El adolescente, su papá regañándolo porque no dejaba el juego de internet y lo que hizo el papá fue estrellar la pantalla de la televisión para que ya no lo... Bueno, tampoco son los métodos, ¿no? No son los métodos, pero provoca que se altere la dinámica familiar. Sí, sí, sí. Ya se rebasa. Hay que también saber cómo conllevar la adicción de las demás personas, ¿no? Para que no sea grave. Sí, porque también el padre o los padres fueron perdiendo ellos, o sea, ellos también de alguna manera, no precisamente que sean los culpables, pero había signos, había de que algo estaba pasando y no los estaban viendo. Hasta que no esté el problema encima, es entonces cuando se dan cuenta, ¿no? Sí, claro. Y tolerancia, pues la necesidad de aumentar el tiempo para que esta sea su satisfacción, ¿no? Tolerancia es, bueno, no sé, ya con una... ya no me es suficiente un cigarro, me fumó dos y de repente me fumo en la cajetilla y ando como si nada y ya desarrollé una tolerancia a ello y no me di cuenta. Es, por ejemplo, también los jóvenes, hay que ver también las etapas, ¿eh? Yo no quiero decir ni que sean alcohólicos o no, pero hay etapas donde es como, sobre todo de como tipo competitivo, donde dicen, no, pues yo me tomé dos, no, pues yo llevo tres y es así como un reto entre ellos, pero no podemos decir tampoco que son adictos. Sí, el contexto es importante, es cierto, ¿eh? Porque de repente hay etapas desde lo humano en que está más presente a la fiesta y por ende el alcohol, y no por otra vez que es alcohólico o tengo una adicción, sino que simplemente por su etapa juvenil es la etapa más fiestera, ¿no? Dentro de la que cabe de la vida de alguien que tenga 50, ¿no? Por ejemplo. Y ahí sí vigilamos, ¿no? De que no tomes de más, si tomas no manejes y todo esto. Pero es más, pongámonos de ejemplo ahorita que viene el maratón Guadalupe Reyes. Que no, pues yo ya comí de esto, yo comí del otro y ahora vamos a la casa de fulano, que hoy no se va a dar tanto, pero créanme que estoy segura que unos tamales no van a faltar en una casa. Pero parece que nos dicen, es el día que puedes comer más y no te importa que hasta te duele la panza. Es como si fuera un reto. Ajá. Pero una vez, empezando enero, ¿qué es lo que pasa siempre? Los gimnasios o hacer ejercicio, es como... Sí, los reabre, ¿no? Con lo de la pandemia ahorita. Sí, y ahí no podemos hablar de adicciones en este caso. Sí, ahí es otra, una preocupación de querer tener un mejor cuerpo y la gente va a parecer que tiene una adicción por ir al gimnasio todos los días, pero no, no es esa la cuestión. Que si vemos generalmente van al gimnasio y de repente lo abandonan. Eso lo dicen los gimnasios, luego regresan cuando vuelve otra vez el verano. ¿Quieres comentar algo? Sí, me llama la atención lo que mencionas ahorita de esto de que como que se permite en cierto modo comer mucho en esta temporada. El peso de la cultura, de la sociedad en ciertas tendencias o facilidad que se tenga hacia una adicción. Está interesante porque también hace rato mencionaste lo de cómo es más propenso el hombre a ciertas adicciones que las mujeres por un tema social. Y ahorita también lo de la comida también es un tema social, ¿no? Y cultural. Eso tiene mucho peso entonces, ¿no? Sí, y esta cuestión de la comida es cultural también, por ejemplo, en el sentido que es como que las señoras, las abuelas y todo es como es su momento de lucirse. Es momento de ellas. Entonces, es cuando se muestran todos su que chef ni que nada, o sea, todos sacamos el chef que llevamos ahí dentro. Y entonces, si yo ya tengo ahí latente esa adicción a lo mejor a la comida, al alcohol, pues nadie se puede dar cuenta, digamos, porque voy a disfrazar mi problema de que pues puedo comer todo lo que quiera, tomar todo lo que quiera, desvelarme, estar mandando mensajes a medio mundo. O sea, entonces. Hasta se aplaude, ¿no? El plato que te vas a comer. Sí, así es. De hecho, es cierto lo que dices. Hay gente que lo disfraza con otras cosas. Por ejemplo, se ha estado haciendo muy popular la gente que se graba comiendo en cantidades enormes y exageradas en YouTube. Los videos duran como una hora y, por ejemplo, hay un caso muy reciente de un YouTuber que comenzó hace como cinco años y estaba delgado, totalmente delgado. Y sus videos ya comenzaban a ser unos videos exagerados de comer gigantescas cantidades de comida, de nachos, de carne, un montón de cosas con queso, cosas taparterias. Y ahora está un morbidamente obeso. Entonces, yo creo que evidentemente tienen una o tienen una adicción a la comida disfrazada en este empleo que pues obviamente le pagan por hacer videos de YouTube y disfrazado en hacer videos de YouTube contenido. Sí, pero ya se dio cuenta la parte emocional, ¿no? Tengo la atención y entonces sigo comiendo y sigo comiendo y a lo mejor no importa que ella haya tenido hasta premios por comer tanto o romper récords o lo que sea. La persona se queda con ese problema, que a final de cuentas no es un trabajo, como si pudiéramos mencionar algunos actores que han tenido problemas porque sus papeles exige delgado y luego obeso. Y luego eso es diferente porque están haciendo un trabajo, pero aún así, pues hay algunas personas que han dicho que han terminado en problemas. Por ejemplo, las personas que fue la palabra, pero a ver si me lo recuerdan, me lo dicen o sea alguien de público por allí lo dice. Las personas que se dedican a probar las bebidas que los testers, los catadores, los catadores. Ajá. Este, muchos de ellos, obviamente por su trabajo, pero ese trabajo puede traerles después un problema de adicción. Lo que empezó como algo profesional o parte de su trabajo, después se dan cuenta de que tienen que hacerlo también. Es que a fin de cuentas todo puede funcionar como una puerta, ¿no? A una adicción. Nada más tendríamos que estar muy atentos. El empujón. Ajá. Es como la clave, ¿no? Estar muy alerta de lo que está pasando. Ajá. Sí, y eso es importante. No perder, no perdernos de pie en qué momento estamos perdiendo el control. Pero sobre todo cuando la demás gente nos lo hace saber. Ahí ya es porque ya está muy notorio. Sí, es muy notorio. En mi caso, por ejemplo, también una persona conocida, este, yo le empezaba a notar. No, no tenía precisamente una adicción, pero sí tenía un problema porque tomaba mucha agua y tomaba mucha agua y decía, es que me encanta el agua. Y yo, es normal que ames el agua, ¿no? Y de pronto decía, no se les antoja un chocolate, no se les antoja unas galletas. O sea, y pues como que no iba a veces ni la situación. Y bueno, finalmente esta persona en un evento público se puso mal, desmayó, se dejó y que tenía diabetes. Ajá, así es. O no salía del baño. O sea, son los síntomas que tienen. Pero ya de entrada, ¿quién lo nota? La persona, los demás se dan cuenta, la persona no percibe de ello hasta que ya ha llegado, no sé, alguien profesional como, no sé, en ese momento que se siente mal y le llegaron los técnicos en urgencias médicas, los TUM, y entonces ya se dieron cuenta que le hacen ver y entonces así como que le cae el 20 así como de, oh no, soy diabético. Y entonces quiere que todo se cuide, ahora sí quiere que todo se cuide para hacerle compañía en su proceso, ¿no? Pero bueno, aquí vemos esta diferencia, ¿no? Entre la abstinencia y lo que es la tolerancia. La que sigue. Bueno, y parte de lo que pudiera ser un tratamiento, pues hay diversos tipos de tratamiento, pero la realidad es que en la mayoría de los casos las personas no siguen ningún tratamiento. Ya saben cómo somos los mexicanos. Yo puedo solita. Yo de esto salgo. O este, Dios me va a ayudar. Si Dios así lo quiso. Empezamos a aventarle la bolita a alguien, ¿no? Claro. Y bueno, aquellas personas que buscan ayuda, ellas sí mejoran su calidad de vida. O sea, es muy difícil, la verdad. Pasan muchos años y a veces cuando pasan muchos años, recordemos que entre más grandes somos, más cabeza dura nos hacemos. Entonces, con los jóvenes es un poco más fácil trabajar con ellos porque aparte tiene que salir de la persona el deseo de cambiar, el deseo, el darse cuenta que tiene un problema y mejorar su calidad de vida. Por mucho que la familia quiera, por mucho que los amigos quieran. Si la persona no lo quiere, la verdad, ahí se pueden desgastar todos y hasta que no diga la persona, sí, tengo un problema y voy a buscar ayuda, aunque ustedes no me lo pidan. Estamos viendo que se quiere generar. ¿De qué manera se le puede mostrar que necesita la ayuda? Porque es redundante que ellos se puedan dar cuenta, pues, porque por eso lo hace una adicción, pues, que no se den cuenta de que está mal. ¿Cómo se le puede mostrar a alguien que esto es, que lo perjudica, pues, y que esa persona diga, sí, sí, es verdad, tengo que cambiar? Pues, mira, lamentablemente la realidad es que hasta que no tocan fondo y ese tocar fondo puede ser una amputación, puede ser un accidente, puede ser que maten a un familiar. O sea, me estoy yendo a los extremos porque lamentablemente así es. Hasta que no ven la vida de un ser querido por alguna razón en peligro o la de ellos mismos, es muy complicado. La verdad, este, nuestra cultura es tan bonita, pero también somos tan cabezaduras, que bárbaro. Este, pero a veces le dijo, ya si le dijo la mamá, el papá, el esposo, la esposa, los amigos, se fue quedando solo y solo. Y a veces viene la, viene esa parte donde la persona dice, es que todos me dejaron, se hace la víctima. Ya sé la víctima. Y a veces cuando, no sé, resulta que a lo mejor lo detiene la policía y no fue nadie por él, o sea, nadie acudió porque nadie quiso, o se vio hospitalizado y pues las trabajadoras sociales, pues es que nadie viene. O sea, ese tipo de situaciones. Pero afortunadamente siempre hay alguien que nos tiende la mano. Siempre hay alguien que nos tiende la mano. Y curiosamente la gente no se pregunta por qué terminan yendo con aquella persona que no conoce, que no lo conoce o no la conoce. ¿Pero por qué? Porque dice esta persona, yo le puedo decir, le puedo ofrecer y no me conoce. No sabe si le estoy mintiendo o no. Que algo que comentábamos también antes de entrar al aire, aquí tenemos una breve conversación, este Felipe y yo, que algunos de los centros que hay de ayuda no son precisamente de ayuda. No tienen todo el equipo y entonces por eso a veces las personas también recaen porque los centros, pues no todos. Como prisión nada más, ¿no? Así es. Así es. Una programación breve. Ándale una programación ahí que le hacen. Y entonces como son más de, como digamos un poco el lavado de cerebro, entonces salgo yo diciendo, ya cambié, ya cambié, ya cambié. Me quiero convencer al mismo, pero desde el fondo no he cambiado. Entonces puedo recaer. Los centros, centros, buenos centros, tienen buenas instalaciones, tienen patios grandes donde la persona realice deporte, trabajan en la parte espiritual, está el psiquiatra, está el psicólogo, el nutriólogo, es todo un equipo. Entonces obviamente los centros a veces no son económicos, no son al alcance de todas las personas. Y bueno, pues esto complica un poco porque a veces dicen tres meses voy a salir limpio, pero sí, pero más bien salgo repitiendo lo que los demás quieren que yo diga. Y entonces así aparento que todo está. Es más obligado que nada entonces. Sí, porque quiero salir, porque no me gustan las reglas, porque generalmente en cualquier lugar de algún centro, sea un buen centro o no, hay reglas. Y recordemos que la persona que tiene una adicción es lo que no quiere cambiar de hábitos, ni tener, ni seguir reglas, ni el deberías, deberías. Esa parte no, entonces tiene que ir la persona casi por su propia voluntad, que en el caso de los menores no, los llevamos. Es diferente, o sea, con los menores es, lo llevo y lo llevo. Sí, lo malo es que sí es verdad. Hay una victimización y un chantaje. Pero, por ejemplo, si los centros de rehabilitación que no son económicos, no está al alcance de todos, ¿qué puede hacer una familia con sus herramientas? Bueno, sí hay ayuda, sí pudieran buscar ayuda, pero lo primero es aceptar que hay un enfermo en casa, porque también muchas de las veces le echan la culpa. No, pues es que desde que dejó a tal novia, pues es que desde que se junta con fulano y con mangano, o sea, estamos viendo justificaciones. Así es, porque yo como papá me voy a sentir señalado de que porque no hice nada, o sea, es trabajar con toda la familia y también es muy importante ver la edad de la persona. No sé, en ocasión unos padres ya muy grandes estaban preocupados por su hijo de 45, entonces, pues como que ya es muy complicado porque si en 45 años esa persona no buscó ayuda o no cambió, es muy difícil que los padres, que son ya más mayores, logren un cambio porque ya no quieren escuchar. Recordemos que recordemos que pues ya después de los 20, ya ni siquiera digo 18, ya después de los 20 y tantos empezamos apenas a cortar el cordón umbilical con los padres y no queremos sermones y no queremos que nos digan nada. Y bueno, pues si no los oímos de chicos, pues es más difícil que los escuchemos de grandes, ojo, pero aquí viene también mucha manipulación, son expertos, las personas de veras se hacen unos expertos a veces en la mentira y no es crítica, pero realmente como se vuelven manipuladores para obtener las cosas, pudiera parecer que están cambiando y no es así porque sus acciones dicen otra cosa. Entonces obviamente si yo perdí mi empleo y perdí dinero y ya nadie me presta y etcétera, entonces ¿a quién voy a buscar? Voy a buscar a gente que sepa que puedo manipular. ¿Quién es? Puede ser la hermana, la esposa o la mamá. Generalmente buscan mujeres porque, ay, pues sí, sí le creo porque ya me dijo que ya cambió y quién lo va a ayudar. Y algo que pasa muy frecuente, pues empiezan a veces a desaparecer cosas de casa porque la adicción no ha terminado. Créanme que cuando la persona quiere cambiar, sale de la persona por sí misma y ella busca ayuda y casi siempre busca no molestar a familiares. Lo busca por otro lado. En silencio, casi, casi, ¿no? Casi, casi, pero sí se puede. Pero nosotros casi siempre, bueno, en lo personal también cuando oriento, me gusta dirigirme también a la familia porque generalmente la familia es la que acude. Y yo les digo, sí, pero bueno, si son menores de edad, ahí hago hincapié. Sí, es nuestra responsabilidad. Pero ya cuando es muy grande y quiere cambiarlo el papá o la mamá o la esposa o el otro adulto, pues ¿sabes qué le digo? Pues es que tiene que venir él, tiene que venir la persona. Y si hay personas que se, quien busca rehabilitarse, también se aleja de ese contexto con el que empezó el problema. Porque si digo que voy a cambiar, pero sigo teniendo los mismos amigos adictos, pues realmente no quiero un cambio. Tengo que estar bien yo primero, por si quiero ayudar a los otros, ayudarles, pero no funciona. Entonces recaen y recaen y recaen. Inclusive hay personas que duran, como dicen ellos o ellas, tenemos 10 años limpio o 15 años limpio y ¡sas! de vuelta. ¿Por qué? Porque realmente no estaba precisamente rehabilitado, no importa la adicción. Hay adicciones obviamente que son, como les digo, que son más fáciles, depende de la edad, depende del contexto cultural. O sea, son muchos factores. Y silenciosas, ¿no? Y silenciosas, sí, porque es como si en tu casa te dicen, tú sabes que vas a tener un examen y ya eres un adulto. O sea, tú vas a tener un examen, pues obviamente tú vas a estudiar, no vas a decir, ah, pues no estudié porque mi papá y mi mamá no me dijeron, no estaban sentados conmigo. Pues no, o sea, ya no, ya hay un adulto que lo tienes que hacer por tu cuenta. No, incluso peor aún hay familias que tienen una adicción juntos. Hay familias que tienen adicción a comer mucho y ves a toda la familia con sobrepeso, por ejemplo. O incluso a la pareja de los padres adictos al cobo de azar, la ludopatía. Pero independientemente de eso, cualquiera que fuera de los casos, siempre mi sugerencia también es que acudan con un médico para que les haga un chequeo, un chequeo médico. Porque la redundancia es que les hagan exámenes porque en algunos casos sí pudieran tener alguna enfermedad que les estuviera provocando cuestión física, fisiológica. Entonces es importante también no dejar la parte médica de un lado porque pudiera haber ahí algún problema también. Por eso también se les pregunta en el caso de algunas personas si tuvieran algún trauma, algún golpe en la cabeza, alguna otra situación que les pudiera provocar ese cambio de conducta. O sea, sí es importante también. Claro, puede tener alguna situación en el cerebro o algo así, ¿no? Así es. Entonces los médicos nos los dejamos a un lado. Que cuando van a un buen centro de rehabilitación o aunque no sea un buen centro, lo primero que deben de pedir eso es estar seguros. De que la persona no tiene otra enfermedad, es un chequeo completo y ya bueno, de ahí partimos y ya se trabaja también todo el equipo. Y como dice aquí, se debe tener en cuenta que cada persona es única y el tratamiento debe ser personalizado con el fin de restablecer cada área de su vida. Entonces aquí sí es importante el tratamiento personalizado. No es como, ay, pues es que, no sé, un familiar salió bien pronto eso. O no, pues cada persona es. Como los remedios, ¿no? Que te dan para uno mismo, un mismo remedio para un montón de cosas, ¿no? Ándale. Ok, la, ok, nos vamos a detener aquí un poquito. Ajá, nos hemos detenido un poquito. Y bueno, pues ya casi cerramos. No sé si hay por ahí algún... A ver, acá en la página de Plex, no, pero creo que había un comentario en la página de... De la red nacional, permíteme. ¿Cómo ves, Felipe? Veo bastante bien y creo que hay muchas cosas que se tienen que abordar antes de ya hablar de alguien que ya es adicto para poder prevenirlo. Sí. Es necesario que tengamos una nueva organización desde la escuela y desde la familia principalmente, ¿no? Sí, es trabajar también esta parte también de los valores. Una, por ejemplo, un señor me dice que quiere, perdón, me quiere, que quiere dejar de fumar, pero si su pareja fuma, pues creo que tendría que trabajar con los dos. Sí, Ricardo. Bueno, hay un comentario del Instituto de la Juventud. Dice, es muy importante que al momento de buscar ayuda la familia se una para apoyarlo durante su proceso de rehabilitación. Y Miriam L.N. pregunta, si un adulto no quiere entrar a un centro, ¿lo pueden obligar? Ahí sí no me quiero meter en problemas legales. No se puede obligar a una persona, digo, sí lo pueden obligar, pero sería muy forzado. Y entonces ahí intervienen cuestiones legales de que no se puede presionar a alguien, a menos que la persona haya dicho. Porque hay personas que lo dicen, ¿sabes qué? Yo sí quiero entrar y si me llegas a ver así, no te importe, tú llévame, tú agárrame y yo sabré. Porque hay personas que saben que no tienen como esa, todavía esa voluntad de ir. Lo quieren, pero no pueden ya de tan dañados que están. Y bueno, a lo mejor ahí se le puede hasta tomar o, ¿sabes qué? Fírmame o algo donde tú me estés diciendo eso. Entonces ya no puede haber como una consecuencia legal por haberte llevado forzado. Que hasta eso que he escuchado que muchos de los que llevan así, después agradecen que los hayan forzado. Forzado, pero pues la verdad hay cuestiones ahí muy delicadas. Ahí sí no me atrevería mucho como a sugerir algo. Pero lo más conveniente es que de la persona salga, que día a día y acepte. Si la persona no acepta siendo adultos, como recalco, siendo menor de edad o todavía 20 añero, que están todavía en la adolescencia, todavía dependen pocos de nosotros. Pero ya una persona ya muy grande o es más fuerte físicamente, grita más fuerte. No sé, eso ya es más complicado. Ya está peligroso, ¿no? También. Es peligroso. Porque no están sus facultades mentales al 100%. Entonces, ese cuidado. Así es. Hay un punto como una frontera en la que, ¿sabes qué? La persona puede recuperarse de manera voluntaria individual. O ya ahorita ya definitivamente necesita apoyo de otras personas y de especialistas. Como, ¿cuál es la línea en la que tú dices? ¿Sabes qué? Todavía la puedes librar si te aplicas y eliminas este comportamiento. Cuando la persona sigue siendo funcional. Cuando la persona sigue siendo funcional. Que a lo mejor está mintiendo, pero va al trabajo, se va a vivir con su familia. Quizás está en silencio viviendo esa adicción. Y a lo mejor alguien ya se la descubrió, pero por si siente pena. O sea, hay prejuicios también por la edad, por el estatus, por otras situaciones. Y el menor de edad a veces piensa, me van a castigar o algo. Que recuerda que como padres muchas veces nos damos cuenta, pero nos ponemos una venda en los ojos. Y es cierto que hay cambios conductuales en la adolescencia, pero no hay que perder piso. No, de hecho, me ha pasado, no a mí, sino con compañeros que ellos saben que tienen la adicción. No saben cómo detener si necesitan la ayuda de los familiares, pero no saben cómo ganarlo. Porque principalmente cuando abordas este tema con la familia, lo primero que es que te vean mal. Que te regañen y hagan el problema más grande en vez de ayudarte. Entonces, si hay una falta de comunicación ahí o una comunicación no efectiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tu hijo o un familiar o un amigo te lo esté contando. En vez de regañarlo, que ya es bastante obvio, ayudarlo inmediatamente. Sí, y siempre va a haber alguien que nos va a escuchar. Siempre hay alguien que nos va a comprender. No estamos solos. Y bueno, en el caso de los jóvenes, a lo mejor no se atreven a comentarlo a alguien. Pero pues el Instituto de la Juventud los apoya en diferentes situaciones. Pero lo importante es hablarlo. Y es decir, tengo un problema, ya todo el mundo me grita, ya todo el mundo me regaña. Ya me llevo mal con todos. Y bueno, si no tengo un problema que esté mal de la tiroides o alguna otra problemática. Pues bueno, hay que ir viendo si no está consumiendo o alguna otra situación familiar. Porque recordemos que a veces nos podemos estar afectados por una conducta inclusive de otros. No es que tengamos una adicción. A lo mejor el problema yo no lo puedo resolver. Pero también me afecta. Entonces, es importante que acudan. Si están en una escuela, pues en orientador. Yo sé que ahorita no se está acudiendo. Pero pues así como son buenos para investigar, pues hay muchos teléfonos por ahí. Están las redes sociales. Me pueden contactar a mí, a Felipe. Felipe, ¿cuál es tu? No sé si se pudieran contactar en algún momento. Sí, siempre estamos a la orden. También estamos en Facebook como Felipe Sánchez L, psicólogo Felipe Sánchez L, o en Instagram como psicólogo Felipe. Y por mi cuenta, pues Claudia Rocío Pérez. Soy psicóloga. Estoy como Claudia Pérez. Y también está la Red Nacional de Prevención, Asociación Civil, aquí en Baja California. Pero también en cada uno de los estados está una red nacional. Y también está, como les decía, el Instituto Municipal de la Juventud, que tienen muchos contactos. Son muy amables y sí se pueden dirigir con ellos. Y ya si eres un adulto, pues no te dé pena. O sea, acércate. Tienes mi teléfono, es el 646-108-9100. Ahí lo tengo registrado en la página. Y pues un gusto compartir con todos. Claudia, una pregunta. De las adicciones que parecen inofensivas, ¿tienes como el top 5? ¿De cuáles son, en qué orden se viven más esas adicciones aquí en Ensenada en particular o en Baja California? Pues mira, es que somos muy buenos para disfrazarlas. Pero es que la número, la número. ¿De la comida será? La de la comida. Este, pero esto es más bien. Porque es un problema nacional, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso es cultural. Es cultural. Este, hasta yo me iba defiendo lo de la adicción, ¿verdad? No, pero es que para todo lo celebramos con comida. Eso lo veo muy cultural. Muy cultural. Más bien diría, más bien adictos a hacer ejercicio. La vigorexia. O sea, eso lo veo más como una adicción. ¿En serio? El comer. Ajá. ¿Hay mucho de eso? Sí. Sí, porque quiero dar una imagen. Quiero una imagen hacia los demás. Ojo, no es lo mismo que alguien que tiene un gimnasio. Que hace ejercicio y que lo publica. Que entrena a personas. Que entrena a alguien que todo el tiempo, este, lo está, que no para hacer ejercicio, que todo el tiempo lo está haciendo. Y que se va, como por ejemplo, al extrema del agadés. Y no vea que tiene otro problema, ¿no? Como anorexia. Como anorexia o bulimia también. Ese sería como uno de los principales que hay en el estado. Más en los jóvenes. Más en los jóvenes. Ajá. La adicción a la pornografía, esa es otra. De la que poco se habla, ¿no? Un poco se habla porque, este, pues como voy a decir. El tema tabú. Sí, de hecho, si descubres a alguien, más bien como que te apartas inclusive, ¿no? Es como algo muy personal. Pero sí, es, de verdad, yo felicito a aquellas mujeres también, bueno, este, que se han atrevido. Es que más de los hombres también. Pero que se han atrevido a buscar ayuda y decir, ¿sabes qué? Mi pareja es adicto a la pornografía y ya es un problema. Entonces, sí se trabaja esa parte. Pero sobre todo, curiosamente, siempre empezamos trabajando con los familiares más que con el adicto en sí. Pues son, el juego también, lo de los casinos. Eso es algo muy común. Pero como casi son profesionistas y económicamente personas estables, como que es admitido socialmente también. Que si yo tengo dinero y me lo gasto como quiero, ¿no? Ajá. Así es. Y pues ahí encerradito en un casino, ¿quién me va a estar viendo a qué hora salgo y a qué hora centro? Claro. Ahí se me va el tiempo. Creo que son esos. No precisamente que haya un top 5. Está como muy diverso porque también hay que ver las edades. Sí. Son de los más. No sé si Felipe, que es el que está más joven aquí, de los tres. Sí. ¿Qué nos puede decir de adicciones o problemas que tú percibes de tus generaciones? Pues hay adicciones muy superficiales. Fíjate, como por ejemplo, a tener las cosas más de moda. No sé si esa puede ser una adicción, como por ejemplo la ropa. O sea, que te desvives por tener las cosas más modernas, hasta un iPhone. Eso puede ser una adicción, no lo sé. Las compras. Obviamente, las compras, sí. A la tecnología, a los videojuegos. Tengo amigos míos que tienen adicción a los videojuegos, tanto así que han dejado sus trabajos. Y lo malo es que hay videojuegos que son gratis. Y bueno, ahí está otra, ¿no? ¿El alcoholismo? Yo creo que esas son las más obvias, ¿no? El alcoholismo, la droidicción. Pero yo... Perdón que te interrumpa, pero aquí, por estar en la ruta del vino, es como socialmente... Aceptado. Aceptado. Que salgan como arañas fumigadas de las fiestas de la vendimia. Así es. Y no es lo mismo ver a alguien tirado en la calle que alguien ver tirado, bueno, en otra parte. ¿Existirá alguna... Yo sé que existe el fanatismo a las religiones, pero ¿existirá alguna vertiente, adicción a las religiones? No, ese es otro tema. No. No podemos hablar de adicción porque son cosas culturales. Ok. Depende del contexto social. Claro. Precisamente una... ¿Este sería como una obsesión o un... ¿Quién sabe? Sí. Pregunta aquí justamente, Jacqueline Muñoz. ¿Alcoholismo podría entrar en el top de los problemas en el Estado? Ah, en el Estado, sí. Sí, ¿verdad? En nuestro contexto, sí. Porque muchos jóvenes, muy jóvenes, ya lo están tomando. Y recordemos, pues, que estamos en una buena ruta. Inclusive, por ejemplo, la cerveza, hay eventos de vino, hay eventos de tequila. Pues aquí no hay mucho, pero igual es alcohol. Entonces, sí está adentro, pero socialmente, digamos, aceptable. Lo que todavía están, por ejemplo, esta cuestión de las drogas. Consumen de marihuana. Ahí, este, ya se transformaron en otras. Entonces, ahí sí es. Pues cada vez vemos más adictos, ¿eh? A las drogas. Más adictos. No vemos que disminuya, va en aumento. ¿Hay nuevas drogas que se están consumiendo? Pues si no las inventan. Acuérdense que ahorita eso es un negocio para algunas personas. Y sí es un problema social bastante grande. Y por eso, RENAP, y por nuestra cuenta también, es trabajar ya no tanto con los jóvenes, sino con los niños. Empezar con ellos. Sí, desde el origen, ¿no? Desde pequeños del origen. No, y además de que no, tal vez no existen nuevas drogas. Obviamente sí, pero hay un más, hay un acceso más fácil en la actualidad que hace 20 años. Así es. Además, es más popular, no lo sé, hay hasta cantantes que lo normalizan, ¿no? Y lo hacen socialmente aceptado. Sí. Eso ya viene de tiempo atrás, ¿no? De los 70, 60, el consumo de drogas en los artistas. Pero ahora hay más apertura, más. Sí, sí, sí. Ya no hay tantas restricciones cada vez. Entonces, independientemente de si es un adulto, si las personas cercanas en su familia consideran que está metido en alguna adicción de las que estuvieron hablando ustedes ahorita, ¿es viable que se comuniquen a la red nacional? Sí, sí, y este, bueno, hay una sugerencia también para los padres cuando sospechan algo y dicen, es que no va a querer venir o alguna cosa. Yo siempre les digo, bueno, nada más digan que lo traen a una valoración, le voy a aplicar unas pruebas para ver qué profesión o como orientación vocacional y de ahí solo va partiendo. Y no es amenazante para el joven porque, pues, está en una etapa donde quiere saber a lo mejor qué va a estudiar o si está orientado al deporte. Y muchas de las veces también las personas que se encargan de la educación física, sí conozco a varios maestros que dicen, que dicen, tráiganmelos para acá. Porque son reglas lo que ellos ocupan, son formación de hábitos, ajá, y eso ayuda mucho. Cuando ya el padre, los padres o el familiar que está a cargo, en el caso de ya pues no están casados, pues es otra situación donde también se ven afectados los hijos. Pero sí se puede en el adulto, como decía, siempre y cuando lo desee. Y pues si no, pues estamos aquí en contacto, ya sea inbox o como gusten, para darles alguna orientación, ampliar un poquito más. Antes de irnos, tengo una pregunta. Ustedes creen que por estar aquí en Ensenada, que es el lugar donde se festeja la baja 1000, la baja 500, existe una agregación a la gente que tiene adicción por los deportes extremos. Yo lo menciono por la gente que le encanta tomarse las fotografías lo más cerca de la ruta para que le pase el carro casi casi de lado. La adrenalina, ¿no? La adrenalina, exactamente. Más bien las personas buscan esa personalidad límite cuando vamos a, bueno, rasgos de personalidad también, cuando nos gustan las cosas fuertes. Entonces, pero en este caso son nada más circunstanciales. Si tú dijeras que esa persona ya pasó la baja 1000, ya pasó la baja 500 y de todas maneras busca, ajá, eso ya es un problema. Pero no podría decir precisamente que por una sola situación pudiera tener algún problema grande. Pero algunos ya lo hacen como reto, que es diferente, porque a lo mejor, ah, ya vienen las carreras, vámonos, y me voy a poner aquí y tú te pones allá. Porque también las personas, si están drogadas, han provocado accidentes porque obstruyen las rutas. Bueno, ya estamos hablando de otro problema, pero, pero este, si van unidos, eh, porque, curiosamente, está a veces unido las drogas con el deporte, con la convivencia, entonces. Con los esteroides y tipo de cosas, ¿no? Así es. Quedaron dos diapositivas por aquí. Cerramos, cerramos. Ok, con la que sigue. Ok, no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Aristóteles. Es una frase. Primero hay que ver qué está pasando detrás de cada persona, detrás de cada adicción. O sea, hay que ver primero qué fue lo que lo provocó, qué lo pudo haber provocado. Entonces, no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Sí, hay que entender cómo funcionan las cosas para saber cómo ayudar efectivamente. Bueno, pues con ese mensaje podemos cerrar la charla. Muy interesante y hubo, pues bastante gente siguiendo la transmisión. Les recordamos que esto queda aquí disponible para que lo puedan compartir posteriormente, una vez que concluya, a través de la página de Facebook de la Red Nacional de Prevención AC Delegación Baja California y también aquí en la página de Plex. Pues libre, ¿no?, para que lo compartan y lo circule. Claro que sí. Sí, gracias a Plex. Gracias Ricardo y gracias al Instituto Municipal de la Juventud. Y bueno, Felipe, gracias. Un abrazo a ustedes, Rocío, Ricardo, un gustazo. Gracias, simplemente. Gente, escuchen y pues buenas vibras. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, bye.